En Nicaragua el nivel de desempleo después de la crisis de abril del 2018 ha aumentado en cantidad y que es preocupante ya que ronda por el mayor de los 60% dijo el analista Marvin Gómez. Y estamos viendo que los niveles de desempleo han aumentado en cantidades superiores al 60% y estas personas se han trasladado al comercio informal. Eso nos agrega un tercer escenario de una de un posible caída en la economía en la parte de recaudación de impuestos y en la parte de también de trabajos formales para los nicaragüenses. Si vemos, los nicaragüenses han tenido que tomar medidas alternas, como ir a más gente en los semáforos haciendo un comercio informal e ingeniándosela para poder ganarse el pan de cada día. Gómez manifestó que Nicaragua ha tenido que tomar medidas alternas y que los niveles de pobreza han sido superiores al nivel de Centroamérica. Y si con esto vamos a anexar la crisis política que está planteada desde abril del 2018 y con la falta de entendimiento entre los niveles de decisión, ya sea entre la administración de turno y la oposición, hemos visto que los escenarios que se abren es a ir cerrando más espacio. Podemos verlo en los grandes centros comerciales, como los establecimientos se mantienen muchos cerrados. Prácticamente es una economía que está subsistiendo por el ingenio de los nicaragüenses. Y si no se resuelve la crisis política, no se va a resolver la crisis económica, que va a ser una tercera etapa después de esta pandemia del coronavirus. Noticias 12, Darlen Tellez.